Nos enamoramos, desde que nos vimos Fue todo tan lindo, romance divino como es el amor Y ahora nos amamos, con tanto cariño Amantes, amigos, vivimos unidos en todo tú y yo Solo quiero estar contigo, solo Me gusta estar donde estás tú, me gusta vivir contigo Llenarme de tu juventud Tus ojos mexicanos lindos, que son hombros y miran ellos Yo sé que son, que son divinos, herencia de tus padres bellos Me gusta que estés tú, me gusta que estés donde estoy Me gusta ser tu amante y también tu amigo Llevarte por donde yo voy Tus ojos mexicanos lindos, que son hombros y miran ellos Yo sé que son, que son divinos, herencia de tus padres bellos Ah, ah, ah Tienes unos ojos lindos tan hermosos, me encantan, que me encantan. Tienes unos ojos lindos tan hermosos, me encantan, que me encantan. Tienes unos ojos lindos tan hermosos, me encantan, que me encantan. Tienes unos ojos lindos, tan hermosos, te encantan, que te encantan Tienes unos ojos tan hermosos que me están volviendo lobo, lobo, ajá, yé, yé Tienes unos ojos tan hermosos que me están volviendo lobo, 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 ajá, yé, yé Tienes unos ojos tan hermosos que me están volviendo lobo, 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 lobo ¡Eres siempre que la cura de mi vida! ¡Sueño, sueño! Eres siempre la cual de mi vida siempre la cual de mis sueños Eres siempre la cual de mi vida siempre la cual de mis sueños Tienes unos ojos lindos tan hermosos Me encantan, que me encantan Tienes unos ojos lindos tan hermosos Me encantan, que me encantan Lindos, que solo amor se mire en ellos Yo sé que son, que son divinos Herencia de tus padres bellos Son lindos, que solo amor se mire en ellos